Un abrazo y muy buen día. Seis de la mañana, cuarenta minutos. ¿Qué tan satisfecho está usted con la educación en nuestra ciudad? Don Yesidio Lanchero, muy buenos días. Don Juan Pablo, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien, afortunadamente también saludamos, obviamente, al responsable de esta cartera, al secretario de Educación, el doctor Carlos José Herrera. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, Don Yesidio, un tema importante que ya usted o yo, los televidentes, pues obviamente despreocupados por el tema de la educación. Claro, padres de familia, muy preocupados por la educación de sus hijos y para ello vamos a hablar hoy con el secretario de Educación, Juan Pablo. Perfecto, señor. Lo dejo para que desarrollemos el tema. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Así es, la más reciente encuesta del proyecto Bogotá Como Vamos revela una cifra muy preocupante para la educación pública en la ciudad. Las personas que manifiestan estar satisfechas con la educación que reciben los estudiantes en esos planteles educativos se encontraba en el 72% de satisfacción en el año 2009 y ha caído este indicador al 54%, es decir, una fuerte caída de 18 puntos en este indicador. El secretario de Educación que nos acompaña en estos momentos se llama Carlos José Herrera. Doctor Herrera, con unos buenos días, ¿cómo explicarle a los ciudadanos esta caída en la satisfacción con la educación en la ciudad por parte de los ciudadanos encuestados? Buenos días. Y si nosotros tenemos una hipótesis, cuando a uno le va mal en una encuesta de percepción en relación con un año anterior, hay dos posibilidades. O las cosas se están haciendo muy mal, o las cosas, estando bien el proceso, no logran tener la suficiente conexión con la ciudadanía para que lo que se está haciendo bien se perciba. Yo estoy totalmente convencido que lo que ocurre en Bogotá es el segundo caso. Hay una serie de cuestiones en este año, que ha sido un año particularmente difícil para la educación bogotana, que facilitan que la ciudadanía perciba dificultades en el campo educativo. El tema más importante es el tema de la seguridad en los colegios. No es fácil para un padre de familia ver en un noticiero como a través de una reja que tiene que estar abierta por normatividad nacional y por estándares internacionales, a su hijo le ofrecen droga. O no es fácil para un padre ver cómo hay una pelea en la que muere una niña que es estudiante de un colegio. Ese tipo de dificultades nosotros las hemos venido poniendo en la discusión pública. Es muy importante que así sea. El día que yo me posesioné en la primera declaración que hice, dije que el principal problema que yo iba a tratar de enfrentar era el de la calidad educativa y el de la inseguridad en los colegios. Y la inseguridad tiene serios riesgos nuevos que son además crecientes y los estamos enfrentando y necesitamos que haya una cruzada de toda la ciudadanía para que nos acompañe. Y que podrían estar impactando en el indicador así. Yo creo que eso es importante. Y el doctor Herrera, antes de continuar con la siguiente pregunta, tenemos bastantes que nos han enviado los ciudadanos. Vamos con un pulso ciudadano para saber qué están pensando sobre la calidad de la educación en Bogotá. Pues yo pensaría que han hecho muchos progresos, sobre todo en las administraciones anteriores para los colegios distritales, ampliación de cupos y un mejoramiento en currículo y entrenamiento de profesores hasta donde conozco. Bueno, con la educación en Bogotá me siento, pues, de 1 a 100 en un 90% satisfecho. Ha mejorado bastante. Y, pues, la verdad, ya el complemento son las casas. O sea, las familias tienen que ayudar también con esa educación. Los colegios están dando lo que más pueden. Instruyendo más, no educando. O sea, mucha instrucción. Los jóvenes están aprendiendo, pero, materias, pero la educación no existe prácticamente. Eso es a lo que me refiero. Pésima. Mira, aquí la gente no tiene educación. Echan encima el carro de uno. Lo empujan a uno. Le dicen groserías encima. No. Hay que educar a la gente. Bueno, mire, el último televidente está hablando de cultura ciudadana. Miren, doctor Herrera, pero uno en Bogotá percibe que innegablemente en los últimos años se ha mejorado en infraestructura, se han construido algunos colegios, se han renovado y se han reforzado otros, se ha ampliado la cobertura, se han dado ciertos subsidios, se ha ampliado la base de la gratuidad. Y percibe uno que en ese tema la ciudad ha avanzado muchísimo, pero hay un tema que empieza a preocupar y que también puede verse reflejado en la encuesta quizá, y es el tema de la satisfacción con la calidad. Con la calidad de la educación que se le brindan a los jóvenes en los colegios oficiales, la competitividad de los maestros. Tenemos colegios muy bonitos y todo ello, doctor Herrera, pero profesores muy malos y educación muy mala en los colegios públicos. No, yo creo que categóricamente no. El asunto es bastante complejo, pero lo voy a resumir de la siguiente manera. Bogotá, a la par del país, y Bogotá con una decisión política muy fuerte que la hizo ocupar el primer lugar, ha ganado la batalla de la cobertura y la batalla de la infraestructura educativa. Está ganando la batalla de la permanencia con políticas que buscan que los niños puedan quedarse en los colegios después de que tienen el cupo. y está empezando a librar con muchísima fuerza la batalla de la calidad. En los últimos tres años en Bogotá hemos desarrollado numerosísimas acciones en pro de la calidad educativa, de capacitación docente, de organización pedagógica curricular por ciclos, que es un tema de muchísima importancia. Y ese punto lo está abordando de conjunto el país. Yo estoy abiertamente satisfecho por lo que escuché ayer al Gobierno Nacional por boca de la señora Ministra de Educación que ha dicho con contundencia y con claridad que la batalla que va a librar o debe librar el país a partir de ahora porque se ganaron muchas en los otros campos es la batalla de la calidad educativa. Y de eso estamos empujados todos y creo que vamos a avanzar muchísimo. Sí, doctora René.